La verdad que nosotros estamos viendo cómo ya puede mandar la municipalidad a personas que legalmente no entienden de un trabajo de asfalto. Claro, para un parchado simple, para un relleno, yo sé que los choferes saben, los obreros que mandan saben. Acá este tipo de trabajo debe mandar un ingeniero que sepa de cómo es insolidecer un piso. Fue un pendiente de casa y me olvidé ese día, como una burla. Yo incluso le estaba felicitando a La Habana, al alcalde, pensando que han hecho una buena obra. Total, al final es como una burla que me mandaba a tapar ese hueco y ahora para que nuevamente esté con el mismo programa entre los huecos. Entonces, pues ahora lo que requiere es que el alcalde tome conciencia y mande, pues, personas que realmente entienden y que manden las máquinas de red de excavador para sacar todo el fango, el barro que hay por dentro. Dentro del piso. ¿Según ustedes, ellos indican que los carros pesados, grandes, van valoradas? No, el problema es que justamente yo ese día estaba preguntando a muchos que estaban ahí. Y justamente alguien me dijo que no, no requiere de que el asfalto sea doble. Aquí lo que requiere es que el afirmado esté bien sólido. Entonces, en este caso, ¿dónde está pues entonces el conocimiento? Entonces, que vengan pues y saquen. Prácticamente la han puesto encima nomás, sobre esa tierra húmeda la han puesto. Claro, pues encima del barro que está adentro, la humedad que está adentro. Ellos simplemente han venido a entrar a tierra mejorada y la han empezado ahí a compactar con esa maquinita chica. Y luego, arreglar las faltas encima de eso ya. Ahora, ¿qué no se va a hundir? Pues cuando abajo está el barro, la greda. Porque tú y te zapar de ahí era aguajal antes. Greda tiene abajo. Nosotros conocemos. Porque nosotros somos los humedadores de esta maquinita. Ahí lo que falta es tierra mejorada. Ahí lo que le falta es por lo menos que le venga la... ¿Hormigón? La red de excavadora. Pongan buenos hormigones. Tierra, digo, perdón, este, piedras menudas. Y no pues que le venga solamente a tapar, cortar el agua. Tapar el cojero mejorado y el asco. La cosa es por ahí va a andar mis amigos. Acas por ahí solamente van a andar las bicicletas. Van a andar solamente la moto lineal. Una calle es para que ande todo tipo de vehículo. No sabemos qué tipo de vehículos vendrán. De gran tonelaje, menos tonelaje. Entonces, para eso, pues, por eso requiere que el municipio programe, pues, un trabajo bueno. En todo caso, este, señor presidente, este también tiene parte de culpabilidad la empresa que ha construido esta obra, que ha hecho una mala ejecución de esta obra. Lógicamente. ¿Ustedes han dado a conocer eso? ¿Han denunciado a la empresa por esta mala ejecución? Claro, directamente a la empresa ya no, porque la empresa se fue. En este caso, simplemente nosotros hemos acudido a la municipalidad. Hemos acudido a la gerencia. Porque esta obra fue hecha en la gestión del señor Héctor Hidalgo cuando fue alcalde. Y luego, cuando el señor Iván Vasco Valera está como presidente hasta ahorita. En ese año también él era el presidente. Entonces, hizo la obra. ¿Le corresponde arreglar entonces a la gerencia del señor? A la gerencia, pero sin embargo la gerencia, pues, está haciendo sus oídos sordos. ¿Por qué no ha sido entregada esta obra? No ha sido entregada esta obra hasta ahorita. Legalmente ustedes también conocen. ¿Por qué era inaugurada? Peor de inaugurada, porque con la condición que estaba, porque cuando hemos llegado a observar. Tenía muchas observaciones. Hemos sacado más de 100 observaciones. Calles legalmente como unas amatas. Huecos por aquí, huecos por allá. Ustedes quisieran venir después que ya pasa la lluvia. Tremendos lagos en plena pista. Es decir que entonces no ha habido ingenieros técnicos públicamente en el palasfalto. Realmente, empíricamente han trabajado. De cualquier manera, simplemente con que te tapas la calle y listo, ya te las falta. En todo caso, usted lo que está pidiendo en estos instantes es que le mejoren ese parchado que han hecho. Claro, en este caso, como el alcalde ya metió la mano ahí, pues entonces que se comprometa, pues, terminar. Pero que hay después un trabajo, legalmente, que va a agradar al pueblo. Que le va a agradecer al pueblo, la misma población y los mismos conductores. Porque por ahí transitan día y noche, es como una boca calle ahí. Y ahí, pues, que estén esos huecos todos los días, toda la noche, es un gran riesgo. Alguien de repente ya va a morirse ahí, chocándose. Vete que venga de repente distraído. Se mete la llanta y salta y cae con toda la moto. Y no, no es muchos días. Antes que vengan a arreglar esto del parche, una profesora justamente cayó ahí con su moto lineal. Regó toitito su celular, su cartera. Hasta por eso dejó botando su cartera con el miedo, quizás de la vergüenza. Un vecino de ahí le siguió en su moto lineal, le alcanzó por ahí y le entregó todas sus prendas. Por poco no se ha accidentado, simplemente se cayó, tuvo miedo, botó sus cosas. Y eso es lo que está sucediendo ahí.